Villahermosa, Tabasco. 24 de abril. El dirigente estatal del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional, Pan Jorge Luis Ábalos Ramón, mencionó que el Comité Ejecutivo Nacional sesionó ayer y el presidente Madero sometió a consideración del Comité Ejecutivo Nacional la aprobación del delegado especial para coadyuvar los trabajos electorales en Tabasco de las elecciones. Es una política normal que viene desde hace muchos años que ha venido haciendo el Comité Ejecutivo Nacional para efecto de fortalecer a las candidaturas locales. Indicó que el trabajo del delegado nacional en el Estado es coadyuvar con el Comité Directivo Estatal en las funciones que va desempeñando, como platicamos con los candidatos, ver cuestiones de capacitación, trabajo político con ellos, ser el enlace con el CEN y el CDE para la parte electoral, viene a ayudar. Vamos a ser un buen equipo para poder salir adelante, fortalecidos en la parte electoral, él no viene a ver la parte interna del partido, él viene a ver la parte electoral del partido destacó que el delegado va a permanecer en el Estado de Tabasco. Vamos a ver todos los candidatos que ya tenemos, esa es la parte con la que vamos a trabajar. Se va a trabajar con los dos procesos, el federal y local, vamos a estar metidos ahí trabajando en esos temas. Él es un senador y eso nos trae un plus más para seguir coadyuvando el trabajo. Explicó que no le han dado un nombramiento oficial, ya que anoche fue su llegada. Tal nombramiento debe comunicar la llegada del delegado especial, senador por el Estado de Aguascalientes Guillermo Tamboril quien fortalece el trabajo. Referente al rumor de su renuncia que estuvo circulando hace algunas horas aclaró, no tengo por qué renunciar, el tema ya se trató con el Consejo Estatal, ya el Consejo Estatal determinó cuál va a asar el camino a seguir y les quiero decir que la Comisión de Orden con apego a la normatividad pidió no tocar el tema en tinto estemos ahí. Asimismo dijo, yo sigo aquí al frente del partido, continuando con el trabajo, hay una serie de trabajo al que vamos encaminados. Dio a conocer que mañana hay un curso de capacitación de los candidatos, el día 5, 6 y 7 de mayo, también se va a hacer unos cursos de capacitación para los candidatos, para los coordinadores de campaña y vamos trabajando sobre estos temas.